Seguramente La pil dorada tiene que estar en rotación Los efectos son de rotación Pues la idea es Es a infectar los ítems Tengo que encontrar una pregunta Que no puedas responder Si sabes tu misión en la vida Suerte, Juan ¿Qué te puedo decir, Rey? Hay muchas cosas que yo no sé Del Binding of Isaac Es aquí Infinity Gigi Gigi Mmm ¿Se puede jugar en Play? Sí, sí, sí Sí, Rey Está en Playstation 4 Y en Playstation 5 Incluso PS Vita tiene una versión de Rebirth Y no recuerdo yo mal Vamos a contagiar eso a Boss No, no recuerdo yo Vos mejor que sala del tesoro Sí, 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 Juan Vos es mejor que sala del tesoro De hecho, hay un vídeo que explica De hecho, si vais al comando ruta Hay un apartado de Time TT Den Vale Y ahí explica la mecánica de infectar Vale Típico reroll de... Típico reroll yish hola queso joder mucho se arregló porque lo está viendo Paola hijo de puta tío si se me agradezco y por ese subscriber Rhino muchas muchas gracias es un activo me gusta jugar de la compañera ¿qué hago? si es que ese bloque ya lo he roto ah Juan hola RIPJ Juan es un poquito borderline no pasa nada no pasa nada Pues vamos a hacer la parte de arriba y... Haremos la parte de arriba y Megasatan otra vez, buscando portal. ¡Gracias! Lo que no me queda claro es... Si ahora quiero contagiar otra cosa, me golpeo antes y la agarro en el próximo piso. Me va a llevar activo... No me voy a tocar activo de aquí, claro. Claro, el activo estaría contagiado. Pero claro, si fuera Time TTD podría sacar un Genesis, pero obviamente no puedo hacer nada. Solo tenemos dos, pero bueno. Dos de pacto y dos de... De débil dial de momento, a ver. Cirio Pascual y... Infa está paseando por las calles de Nueva York. Lo de los contagios, si no lo han parcheado ya, no creo que lo parchen. No sé si es una mecánica, pero... ¿A poco si está en Nueva York? Por ahí anda, ¿no? Por ahí anda, ¿no? No. 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 Disparar cada verano También es un tema A tener en cuenta No, hombre, no Un objeto, ¿qué pasa? No hay objeto, pues No serán otros dos porque Obviamente tendría que salir pacto Vamos a ver Qué hay y actuaremos Quedan muchas marcas No muchas, pero Pero hay que hacerlas, pues Lo bueno es que estamos a un reroll de solucionar la rune Pero claro El blurbio interesante no tiene nada No podemos contagiar a pacto Así que vamos a contagiar Ah, no, tenía que haber contagiado allí Vamos a agarrar esto y lo otro Tenía que haberme golpeado en el perro y a verlo Sí, rock botón es muy bueno Para las cacas y esas Una pena Una pena Vale Pues está bien Todos mal Pues ok, ¿no? Pues ok A ver, Falficio Si vas a la parte de... Si vas a la ruta Hay una parte que habla de Tainte Teden Y... Y tal Vale Y ahí hay vídeos Que lo explican bastante bien Estamos a un reroll de arreglar la rune Pues así ha sido Ahora necesitaremos lágrimas En la ruta En la ruta tenéis el vídeo de Infa Porque Infa Y si queréis seguirlo Vale Infa es el que El que se pilota Vale Con estas cosas Voy a cambiar el activo Ya Un poquito de speed Un poquito de lágrimas Es un poquito de Van Dan Gon Pero bueno Tenéis el vídeo de Infa Que lleva como 550 partidas Con Tainte Teden Y es el que Pues ha investigado Y ha hecho Y... Y tal, vale Tenéis ahí su vídeo Y para verlo Pues se le streamea Por las noches En España Infa es God Y pues Si os queda alguna duda Pues le podéis escribir al canal O seguirlo O cualquier cosa No me quisiera yo morir A ver... ¡Vamos! 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 A veces está Juano Goldhead lo mataron O sea, antes el aura escalaba el daño Y ahora pues Ahora pues no Que 100 días no funciona si no recibes daño Si no recibes daño con Tainte te den Con este da igual Porque Lo que pasa es que con Tainte te den Vale Te rolea la build Entonces cambia la infección Con este no cambia la infección Vale Que tiempos aquellos cuando podías hacer esto y donar Con este no cambia la infección ¿Vale? Con este no cambia la infección Con este no cambia la infección ¿Por qué silba mi botella? No sé, pero silba. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. 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 Cuac, cuac. 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 eso y mil lo agarras con mejores sinergias C-section imposible no mencionar C-section es que es injusto para los demás objetos el C-section con la espada el C-section con el cuchillo el C-section con Tech el C-section con Brim el C-section con cualquier cosa es con cualquier cosa literalmente a la espada le faltan sinergias eso es verdad si es que con el pulmón de monstruos si ¡Claro! ¡Gracias! Vale Por favor, lágrimas Pero a saco, tú Necesito Madre mía, tío La volada que acaba de pegar Pa' meterme la bomba Totalmente worth Totalmente worth esa chufa, gente No, no, no Mi primera godhead, eh En verdad Poco se habla No, tears down No sé por qué ha vuelto por el trinco Era atrizaje, ¿no? Si hiciera como el otro Que hace sinergia con la caca, tío Pero El otro sí mola Porque hace Las cacas de este Hacen diferentes cosas, claro Tío, es que no tener bombas es un cagadón No, 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 no No, no, no No es que te haga inmune a los proyectiles Pero sí que Sí que tiene opción de protegerte, sí Coño de la madre No, 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 no Algo para redondear la sinergia No estaría mal Le pongo mods No Esto es totalmente vanila Es que esto significa tener bombas Y el bisturí tampoco lo estoy gastando Ah, gracias Se pueden poner visuales Si le puedes poner en el speedrun Joder, macho La sala secreta estrella Qué barbaridad La fucking sala secreta estrella Debería, macho Dice Paula que no quiere que publique una foto suya hasta un año mínimo Yo creo que es la vergüenza de mi gente X-Lax Range down He cogido libra pero igualmente el tirrate es mejor y explosivo es mejor y todo El aura de Goldhead todo O sea Paso Mitra Sería algo de un portal en Blueberry Sería muy God Creo que es lo mínimo que puedo pedirle hasta navidades Oh Oh Ok Oh 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 Malparit Papiado Joder, tú No va a salir gente y voy a llorar Si no sale portal Ya no creeré en la navidad Juego en tu mano Que ese es el Grinch Esta noche En tu fucking mano hasta que seas el Grinch Esta noche Creemos en los milagros, literalmente 50% de posibilidades Out Y ya no creeré en el Grinch Y ya no creeré en el Grinch Hostia, chiste de cuñado, eh, tomate Absolutamente cuñadísimo ¡Voy! ¡El espíritu de la vida, gente! No conozco mi vida, pero me la pela Hostia, doble holy por el trinket Y lo gasto en la primera sala ¡Fucking GG! No hay muchos tips en Repentance Solo pasarlo bien y ya No estamos jugando en el mismo juego No hay muchos tips en Repentance No hay muchos tips en Repentance ¡Voy! Hostia, una R Sí que sería pichaculo Absoluto Eso sí que sería pichaculo Papiada histórica con D100 de starter Hostia, pateada de gratis Mi signo no está desbloqueado Ojo, por eso es tan importante Poder manipular Las pools aquí en... O sea, no está desbloqueado Entonces no puedo salir de Fates and reward them Pa' puré Imagina que no te voy a hacer ¿Cómo os antojáis, eh? Enseguida Os pegáis unas antojadas Míticas, eh El campeón multicolor, chaval Ah, que el juego quiere dar magnesia, eh ¿Dónde ha salido ese fucking Darbun, eh? Ah, yo tengo el Darbun todo el rato Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que cogí el Darbun en el chest Oh, bueno Pa' puré Pa' puré Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu pues delirium está aquí está escondido delirium descuido vale, estamos full de vida que haremos bueno gracias yo, pero si lo sabía gracias dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale